El negocio es invertir en la compra de The William, con el ánimo de vender la propiedad en 5 años, percibiendo la renta durante este mismo periodo y recibiendo la valorización del activo al final. Al ser el Extended Stay del World Trade Center, The William tiene una gran rentabilidad derivada de la renta y de la valorización. Es un Core Institutional Asset. Además, la inversión en The William tiene beneficios tributarios que mejoran aún más la rentabilidad para extranjeros. Y todo con la transparencia de una fiduciaria como FTI Consulting. Al invertir en The William, usted será dueño del proyecto más lujoso del Distrito Financiero de Manhattan. La inversión en The William se puede hacer comprando un REP, o Real Estate Participation, por sus siglas en inglés, de 250 mil dólares. Un REP es una participación en un fondo o fideicomiso con un solo activo inmobiliario, en este caso, The William. La estructura legal es muy simple. El capital va a una cuenta en ESCO de HSBC y es administrado por FTI Consulting, compañía fiduciaria con más de 30 billones de dólares bajo administración, con presencia en más de 24 países y vigilada por el SEC, Securities and Exchange Commission, en los Estados Unidos, para garantizar la transparencia de la operación. La inversión se hace con el 10% del valor del REP a la firma del contrato. En ese momento, los 25 mil dólares iniciales van al ESCO de HSBC y en 30 días se debe hacer un depósito del 40% con valor de 100 mil dólares. El 50% restante se debe dar a la fecha de cierre por valor de 125 mil dólares, para un total de 250 mil dólares. Después de terminar la venta completa de los REPs, usted tendrá la opción de revender su REP en cualquier momento antes de los 5 años, con el beneficio de la valorización a esa fecha a través del programa de reventa de Prodigy Network. A la hora de invertir en un REP, se ejecutará un contrato de suscripción, subscription agreement. Usted recibirá el Offering Memorandum con el detalle técnico y jurídico de la inversión, un acuerdo en ESCO, ESCO Agreement de HSBC y un recibo de fondos. Estos serán los documentos que acreditan la inversión. La estructura y sus beneficios tributarios han sido diseñados para ciudadanos extranjeros no residentes en los Estados Unidos. Los REPs representan una gran oportunidad para inversionistas privados extranjeros de comprar activos inmobiliarios comerciales de grado institucional, Core Institutional Asset. Por esta razón, los medios más importantes del mundo han reseñado esta gestión como la inversión inmobiliaria del futuro. Comuníquese con nosotros para conocer más sobre esta gran oportunidad. Gracias por ver el video.